Hola amigos, bienvenidos a Mundo 24 Salud. A continuación les ofrecemos las informaciones más resaltantes del día. Ginecólogos abogan por ablaciones minimalistas. Dos ginecólogos estadounidenses abogaron en un controvertido artículo por tolerar las ablaciones minimalistas que permitan respetar las tradiciones culturales sin poner en peligro la salud de las mujeres. En lugar de hablar de mutilación genital, los ginecólogos recomiendan el término alteración genital para describir los diferentes procedimientos de ablación y los riesgos asociados. Según la Organización Mundial para la Salud, quien lanzó una campaña contra esta práctica, unos 200 millones de mujeres son víctimas de ablaciones en todo el mundo, especialmente en África y en el Oriente Medio. Enfermeros denuncian el 60% de déficit por crisis sanitaria. La presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció el Gremio de Trabajadores de la Salud que está afectado por el fenómeno de la migración de practicantes hacia otros países. También precisó que el déficit de enfermeros alcanza más del 60% debido a la migración y la inercia del Ministerio de Salud con respecto al estatus laboral de los enfermeros. Además, recalcó que están convocando una concentración para el 26 de febrero en Plaza Venezuela para exigirle al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que cumpla con su trabajo. Finalizamos por el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y visitar la página web a través del www.mundo24.net. Quien ha tenido el placer para todos ustedes, Inés Katiuska Reyes.